¿Cómo se sienten después de recorrer todas esas montañas? ¡Voderosos y extremos! ¿Quién ganó? ¿Quién fue el ganador aquí? ¡Creation! A ver, es que se ven muy cerca, esto es de lejos ¿Qué? ¿Qué? A ver, campeonazo Y... ¿Y qué? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Lost boys! Chau-chau-chau-chau-chau To all my lost boys Queen Roundy To all my lost boys Chau-chau-chau